Leyendas de terror de Michoacán El tesoro de la Catedral de Morelia En la preciosa ciudad de Valladolid, sobre un hundimiento de la Loma de Santa María, se podía ver la entrada hacia un túnel que atravesaba la urbe completa. Sin embargo, nadie podía entrar debido a que unas enormes piedras la obstruían. Como el terreno era propiedad del estado, nadie tenía permitido construir nada y se encontraba desierto. Los habitantes de las regiones aledañas tampoco se atrevían a acercarse, ya que juraban que todas las noches escapaban gritos del túnel. Gritos de horror. Se cuenta que son almas de un grupo de malhechores, condenados a vagar en su interior por toda la eternidad. Años atrás, cuando todavía estaban vivos, se colaron en una habitación secreta de la Catedral de Morelia, donde los frailes guardaban mucho oro, plata, joyas y objetos de inestimable valor. Entraron por un túnel que cavaron en el suelo y poco a poco fueron sacando cuanto pudieron, hasta acumular un tesoro considerable. Pero cierto día, al ir a buscar una pieza que necesitaban de su fortuna, los religiosos se dieron cuenta de que les habían estado robando. De inmediato dieron aviso a las autoridades, las cuales no se explicaban cómo los ladrones habían podido entrar. Y es que el túnel estaba muy bien escondido. Y aunque por toda Valladolid, se supo que estaban buscando a los responsables, estos ladrones quisieron entrar una última vez, para llevarse un cofre repleto de monedas de oro. Esa noche, un cura los sorprendió mientras estaban sustrayendo el dinero, y de inmediato dio aviso a los demás religiosos y a los criados. Cuando los rufianes escaparon por el túnel, toda la gente fue tras ellos, intentando impedir que escaparan. Desafortunadamente hubo un derrumbe, y no pudieron alcanzarlos. Unos soldados se pasaron toda la noche sacándolos de entre los escombros. Y lo más extraño fue, que al explorar el resto del pasadizo, no pudieron encontrar a los ladrones por ninguna parte. Jamás llegó a saberse lo que les pasó, o por qué desaparecieron. Días después, montones de monedas de oro y plata empezaron a circular por Valladolid. Paso sufrido. Ha, 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 ha.